Desde la tarde del miércoles el jefe del Ejecutivo llegó a Jalisco, hoy encabeza la reunión del Gabinete de Seguridad, lo hizo en la mañana, está dando la conferencia de prensa mañanera acompañado del gobernador de aquel estado, el viernes realizará la conferencia matutina en Manzanillo. Arturo Páramo es mi colega reportero, sigue los pasos del presidente, está en Zapopan, adelante Arturo. Nacho, ¿cómo estás? Pues está desarrollando la rueda de prensa matutina del presidente López Obrador, estamos en el Colegio del Aire, estamos en la ciudad de Zapopan, Jalisco. Es la zona conurbada de Guadalajara y pues lo que esperábamos era un encontronazo entre el presidente López Obrador y el gobernador Enrique Alfaro. Igual que ayer que estábamos en Guanajuato, pues el tono es un poco más conciliador, no es ese tono que se utilizó durante algún momento, más o menos hace un mes, cuando el gobernador había acusado al presidente López Obrador de tener gente infiltrada, acá en las manifestaciones que se tornaron más o menos violentas y el presidente pues también había pedido una disculpa. No, no es ese tono, evidentemente hay diferencias entre ambos, evidentemente son de partidos opuestos y tienen concepciones diferentes de cómo es el gobierno, de cómo es la administración pública, pero pues es algo que se dejó de lado, y están ahora pues hablando acerca de que se tiene que tener pues mayor coordinación, etcétera. Y también pues obviamente se va a abordar en el transcurso de este día pues el asunto del helicóptero ayer, y el presidente diciendo que no volaba en helicóptero, algunas personas acá en esta zona diciendo que sí, que se había venido en helicóptero hasta acá, el presidente diciendo que se marea, y más tarde, ya en la noche, ya muy noche, el presidente dando a conocer también esta carta que tituló bendito enojo. Así es que el presidente pues está en lo suyo, ejerciendo el poder, y pues vamos a seguir aquí llevándote pues más tarde los detalles de esta rueda de prensa matutina, que está bien calientita, bien calientita de verdad, y pues vamos a esperar que resulta. Nacho, vuelvo contigo yo al estudio, y pues vamos a esperar que pase. Muy bien, perfecto. Arturo, páramo, pues sí, calientita, porque están discutiendo justo en estos momentos sobre el pacto fiscal, el presidente le prometió al gobernador de Jalisco revisar el pacto fiscal para que el dinero efectivamente llegue a los desfavorecidos, el gobernador de Jalisco dice, respeto al presidente, estimo al presidente, no le apuesten a un enfrentamiento con el presidente. Pero fíjate nada más el nivel de debate que tenemos en México. El presidente debe de volar en aeronaves, no, dice el presidente, pero cómo no por su seguridad, no, voy a ir como todos los demás. Pero señor presidente, es porque para que llegue rápido, no, me mareo, gracias. Ese es el nivel de debate que tenemos en nuestro país.